Según el Ayuntamiento de Bilbao, la Astenagusia de este año se ha caracterizado por la afluencia de gente. Al igual que el año pasado, se han acercado a Bilbao medio millón de personas. Los actos más multitudinarios han sido los fuegos artificiales, pero en los conciertos tampoco ha faltado gente. Se han contabilizado 178.000 espectadores. Podemos decir que se han cumplido nuestras expectativas y en este sentido podemos calificar estas fiestas de éxito rotundo. Tanto las comparsas como el Ayuntamiento abogan por un modelo festivo plural, participativo, abierto y popular. Que no es que sea un nuevo tiempo, yo creo que nosotros llevamos trabajando mucho, y ellos también, para que las relaciones sean buenas y poder hacer cosas conjuntamente. En los nueve días que ha durado la fiesta, eso sí, se han denunciado casi mil robos, un 25% más que el año pasado. La mayoría está relacionada con móviles y carteras. No podemos descuidar el bolso, hay que estar atentos, somos nosotros los que podemos influir a que eso no se dé. El Ayuntamiento además ha destacado que no haya habido ninguna agresión sexista. En las chosnas y en los establecimientos de hostelería se han hecho 136 inspecciones alimentarias. A nueve de ellos se les ha abierto un expediente sancionador y se decretó el cierre cautelar de una carpa. Este año los equipos sanitarios han atendido a un 8% menos de personas. Gracias. Gracias. Gracias.